¿Y cómo enamorar a Jungkook de BTS? Aunque todos los integrantes del grupo son guapos, inteligentes y excelentes artistas, cada ARMY podría tener a un bias dentro de BTS, pero si el tuyo es Jungkook entonces esto te podría interesar. Para los cantantes de BTS es realmente complicado tener novias, en parte por el poco tiempo libre que les queda en sus apretadas agendas y a veces las compañías no les permiten tener citas, y también está la impredecible respuesta de algunos fans que pudieran tener. A pesar de ello, algunos idols como Jungkook no han dudado en compartir qué es lo que más les emocionaría de una relación romántica o cuáles son sus características de una chica que debería tener para ganarse su corazón. 1. Personalidad. El magma de BTS ha revelado que entre los rasgos que le gustaría que su chica tuviera es que sea alguien inteligente y seguramente porque quiere tener a alguien así cerca, hace que todo sea más interesante y divertido. Además, como él es alguien a quien le gusta competir y dar lo mejor de sí mismo, también sería genial que la chica fuera competitiva, pero siento que en una relación competir como que no tiene sentido, ¿sí? 2. Hobbies. John Jungkook imagina que él y su persona ideal la pasarían muy bien cantando mientras cocinan, así que estos son otros de los rasgos deseados por el cantante. 3. Físico. En cuanto a la apariencia, el idol de 1997 confesó que le gustaría salir con una chica que tenga una imagen saludable, es decir, alguien que cuide de sí misma y tenga una figura tonificada. 4. Romántica. El idol también mencionó que hace algún tiempo hay una película romántica que le gusta y que incluye una dulce cena que le gustaría experimentar en carne propia. Se trata del beso en Love 911, así que para este y más gestos dulces, su novia seguramente tendría que ser una chica muy romántica. 5. Altura. Aunque el Golden Magne de BTS no especificó qué altura aproximadamente le gustaría que tuviera la chica especial, ha comentado que estaría bien que fuera un poco más bajita que él. Así que para mejores cálculos solo debes considerar que, de acuerdo a su perfil, Jungkook mide 179 centímetros. ¿Qué tal? ¿Cumples los requisitos para enamorar a este idol?